Muy buenos días doctora, buenos días compañeros, hoy día voy a explicarles lo que es la historia clínica de la adolescencia. Antes que nada recordemos que la historia clínica es un documento médico legal, facilita el registro y evaluación de la salud integral de la adolescencia. También permite el registro de la percepción y observación de los profesionales que intervienen en este equipo multidisciplinario, que son la enfermera, el médico, el odontólogo, el obstetra, el nutricionista y la asistenta social. La etapa de la adolescencia abarca entre los 12 años hasta los 17 años con 11 meses y 29 días. Recordemos que en esta adolescencia los hombres y mujeres tienen cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Para poder brindar la atención integral de salud del adolescente voy a necesitar lo que es la historia clínica, ya que esta que consta de cuatro hojas en las cuales están los datos del adolescente. Además el adolescente tiene que estar con una acompañante. Para ello puede ser su madre, su padre o un tutor. Es por eso que para poder hacer la entrevista es importante que tanto el tutor como el adolescente estén presentes porque se le va a hacer una entrevista de las enfermedades que tiene el adolescente o que tiene alguno de sus familiares. A veces el adolescente no va a recordar exactamente, pero para eso el tutor nos va a ayudar cuando hagamos la entrevista. Ahora vamos a explicar las partes que contiene la historia clínica. La historia clínica consta de cuatro hojas. Estos datos que vamos a registrar nos permite realizar al adolescente una atención, un seguimiento. Para ello vamos a realizar todas las intervenciones que se realiza al adolescente. En la primera parte de la historia clínica en lo que son los datos generales se va a consignar la fecha en la cual ha sido atendido por primera vez. Se va a llenar los apellidos y nombres completos, el lugar de nacimiento, el número de DNI, el grado de instrucción, el centro educativo, el estado civil si es que fuera casado o conviviente, el nombre del acompañante, la dirección del mejor amigo, el nombre completo del padre y de la madre. No nos olvidemos de llenar también el sexo si es masculino o femenino y sobre todo la edad del adolescente, la fecha de nacimiento, el grupo sanguíneo y la ocupación si es que el adolescente trabajara. En los antecedentes personales vamos a marcar. Si en la entrevista el adolescente desconoce, podremos preguntar a su doctor, mamá o papá. En cuanto a los antecedentes perinatales, crecimiento y desarrollo, si fueron normales se va a marcar sí, caso contrario o no, y si desconoce vamos a marcar no sé. En cuanto a las vacunas como la dipteria antitetánica, se va a colocar en la mujer tres dosis y esto va a ser a partir de los 12 años. Entonces su primera dosis va a ser a los 12 años, la segunda dosis 12 años y 2 meses y la tercera dosis 12 años y 6 meses. En el varón solo se coloca dos dosis y es a partir de los 15 años, entonces su primera dosis sería 15 años y su segunda dosis 15 años y 2 meses. En cuanto a la SR, esta es una vacuna condicional y solo va a recibir una dosis si es que no la recibió en su niñez. Ahora la hepatitis B se va a colocar a ambos sexos, a los 16 años y son tres dosis. La primera dosis entonces va a ser a los 16 años, la segunda dosis 16 años y un mes y la tercera dosis 16 años y dos meses. Y la fibra antiamarílica también es condicional, si no la recibió en su niñez se va a colocar en la edad adulta. En la entrevista preguntaremos al adolescente si es que ha sufrido alguna de estas enfermedades, marcaremos sí, caso contrario no y si desconoce marcaremos no sé. Es importante saber si es que el paciente está utilizando medicinas, si es que hay consumo de drogas, intervenciones quirúrgicas, si ha tenido alguna alergia, si ha sufrido accidentes, si es que tiene algún trastorno psicológico y si ha tenido hospitalizaciones. En cuanto a los antecedentes familiares le preguntaremos a su tutor. También marcaremos de acuerdo a la relación que tenemos en esta diapositiva y marcaremos sí, marcaremos caso contrario, que no padezcan no y si desconocen marcaremos no sé. También es importante anotar con quién vive, con su padre, madre, parejas u otros para saber en qué tipo de familia vive. Y en cuanto a la referente al adulto marcaremos la instrucción del papá o de la mamá o del tutor. Se dividen en cuatro educativos, laborales, vida social y hábitos. Esto nos va a ayudar a tener un concepto previo de nuestro adolescente. Esta consulta también ayuda en la parte psicológica. Cuanto a la salud sexual y reproductiva, esta información es confidencial. Al momento de obtener respuestas no debemos asombrarnos y mucho menos hacer algún gesto y tener mucho timo. La segunda hoja, la tercera y la cuarta de la historia clínica la vamos a detallar en el momento de la entrevista que le realicemos al adolescente. Para la atención integral del adolescente se va a consignar en historia clínica la fecha en la cual ha sido atendido por primera vez, su dirección, su historia clínica, sus apellidos que es Dávila González, nombre es Tania Rocío, su sexo femenino y edad de 12 años. Su lugar de nacimiento es el cercado Arequipa, Arequipa, con su DNI 79457321. Su fecha de nacimiento es el 25 de septiembre del 2009. Su grado de instrucción es primero de secundaria, centro educativo María de la Merced, estado civil soltera, grupo sanguíneo o positivo. Su acompañante, en este caso su mamá, Rosa María González, su dirección del mejor amigo es la Avenida La Paz 220 en Hunter, su padre, Roberto Carlos Dávila Pari y su madre, Rosa María González Ruiz. En antecedentes personales, en cuanto a los antecedentes perinatales de crecimiento y desarrollo, indica Tania y su madre que todo estuvo dentro de lo normal. Por eso se marca con un ASPA lo que es sí, todo normal. En cuanto a las vacunas, como Tania tiene 12 años, hoy día se le va a colocar su primera dosis antitetánica. Su segunda dosis es a los 12 años con 2 meses y su tercera dosis a los 12 años con 6 meses. En cuanto a la hepatitis B adulto le corresponde a los 16 años, se le comunica a su mamita y a Tania. La primera dosis va a ser, como bien dije, a los 16 años, su segunda dosis va a ser a los 16 años y un mes y su tercera dosis a los 16 años y dos meses. Como Tania ha venido regularmente a su control de niño sano, ya tiene estas dos vacunas, que es la sarampión y rubiola y la fiebre antiamarílica. En cuanto a los antecedentes de enfermedades, se le pregunta a Tania e indica que no ha tenido TBC, ni asma, ni transfusiones sanguíneas, no ha venido usando medicaciones últimamente, tampoco consume drogas, no hay intervenciones quirúrgicas, no ha tenido alergias, no ha tenido accidentes, tampoco trastornos psicológicos, tampoco hospitalizaciones. Ahora, en cuanto a los antecedentes familiares, se le hace la consulta a su tutor, en este caso es madre, y responde que no ha tenido TBC, que no tiene obesidad, que no ha tenido VIH, que hipertensión, que sí, diabetes no, hiperlipidemia no. Ahora le preguntamos con quién vive e indica que vive con su pareja, con sus hijos, y que tiene la instrucción de superior y su esposo secundaria completa. En los antecedentes psicosociales en el área educativa, Tania estudia y va de acuerdo a su edad. El nivel en el que se encuentra es secundaria, no ha presentado bajo rendimiento, ni ha tenido decepción escolar, ni repitencia. En cuanto a lo laboral, Tania no trabaja, por lo tanto no recibe ni remuneración, ni estable, ni tiempo completo, tampoco ha habido un inicio de trabajo, ni tipo de trabajo. En cuanto a la vida social, en estas preguntas tenemos que ser muy delicadas y con mucho tino, porque lo que queremos es que Tania sea lo más honesta posible con nosotros. Entonces le preguntamos cómo se siente, si se siente que es aceptado y responde que sí. ¿Se siente que es ignorado? Dice que no. ¿Eres rechazada? Indica que no. ¿Tienes amigos? Indica que sí. ¿Tienes parejas? Indica que no. ¿Practicas deportes? Dice que sí. ¿Pertenece a organizaciones juveniles? Indica que sí. En cuanto a los hábitos, le preguntamos si realiza ejercicio, se indica que sí. ¿Consume tabaco? Dice que no. ¿Alcohol? No. ¿Drogas? No. ¿Tampoco conduce vehículos? El tiempo que le dedica la televisión son 3 horas diarias y los videojuegos 2 horas diarias. En la parte de salud sexual y reproductiva, se le pregunta a Tania a qué edad ha sido su primera menarquia o primera menstruación e indica que a los 11 años. También le hacemos una pregunta de si ha iniciado ya las relaciones sexuales e indica que no ha tenido. Recordemos que en esta parte, la información es totalmente confidencial. Al momento de obtener estas respuestas, no debemos divulgarlas ni mucho menos hacer algún mal gesto. Le preguntamos a Tania si ha sufrido alguna vez de abuso sexual e indica que no. Si ha tenido embarazo, se indica que no. Si ha tenido hijos, se indica que no. Y si ha sufrido un aborto, tampoco. Indica que no. En cuanto a la salud bucal, el encargado aquí es el odontólogo. En la segunda hoja de la historia clínica, encontramos un listado de problemas o de enfermedades que pueden ser crónicas y agudas. De acuerdo a la entrevista que le hicimos a Tania y su mamita, dieron respuesta de que últimamente y hace meses no está presentando Tania ningún problema ni crónico ni agudo. Ahora vamos a pasar a lo que es el plan de atención integral del adolescente. Vamos a intervenir en enfermería en tres áreas, en lo que es evaluación general de crecimiento y desarrollo, inmunizaciones o vacunas y administración de micronutrientes. En cuanto a lo que es evaluación general de crecimiento y desarrollo, le estamos indicando a Tania y a su mamita que va a tener que recibir seis controles de aquí hasta que cumpla los 17 años con 11 meses y 29 días. Seis controles. Su primer control es hoy día 25.09 de 2021. Su segunda fecha es el 25 de septiembre de 2022. Su tercera fecha sería el 25 de septiembre de 2023. Su cuarta fecha sería el 25 de septiembre de 2024. El 25 de septiembre del 2025, su quinto control. Y el 25 de septiembre del 2026 sería su sexto control. Ahora, en cuanto a inmunizaciones, en cuanto a la vacuna de la dipteria antitetánica, se le va a administrar la primera dosis el día de hoy, que es el 25 de septiembre del 2021. Su segunda dosis es a los 12 años con dos meses y esto le corresponde el 25 de noviembre del 2021. Su tercera dosis es a los 12 años y seis meses y esto va a ser en la fecha del 25 de marzo del 2022. En cuanto a la hepatitis B adulta, se le va a colocar a los 16 años. Su primera dosis va a ser el 25 de septiembre del 2025. Su segunda dosis va a ser a los 16 años y un mes y le correspondería el 25 de octubre del 2025. Su tercera dosis va a ser a los 16 años y dos meses y le corresponde la fecha del 25 de noviembre del 2025. En el plan de atención integral, enfermería se encarga también de la administración de micronutrientes. Para ello, le vamos a dar como prevención de anemia a las adolescentes que han tenido su primera menarquia. Se les va a entregar a partir de los 12 años hasta los 17 años con 11 meses y 29 días, sería en el lapso de 6 años, la cantidad de dos tabletas por semana que se deben tomar por 3 meses. Se le va a dar un total de 24 tabletas por año. Estas tabletas contienen hierro 60 miligramos y ácido fólico 40 microgramos. Por lo tanto, vamos a entregar en esta hoy día lo que es el 25 de septiembre del 2021 y se la va a entregar cada año. Entonces, la próxima entrega de estas tabletas va a ser el 25 de septiembre del 2022, el 25 de septiembre del 2023, el 25 de septiembre del 2024, el 25 de septiembre del 2025 y el 25 de septiembre del 2026. Antes de que cumpla los 18 años, entonces serían 6 entregas en total de los micronutrientes de 24 tabletas por año. En la tercera parte de la historia clínica en cuanto a los cuidados preventivos, seguimiento de riesgo en adolescentes, se pregunta a Tania si ha tenido fiebre en los últimos 15 días y indica que no. Si ha tenido tos por más de 15 días, tampoco ha presentado. Si ha tenido alguna sección o lesiones genitales, indica que no. Entonces, al no tener ningún problema, nos pasaríamos a lo que son los aspectos de la sexualidad, aspectos psicosociales y aspectos físicos y nutricionales. Enfermería y medicina se encargaría especialmente de lo que son los aspectos físicos y nutricionales. Para nosotros, hoy día, Tania va a recibir su vacuna antitetánica, su primera dosis. Y estamos anotando la fecha, que es el 25 de septiembre del 2021. En cuanto a la parte de abajo del índice de masa corporal, nosotros lo que queremos aquí es evaluar el estado nutricional del adolescente. En la cuarta hoja de la historia clínica, se anota la fecha del día de hoy, 25 de septiembre del 2021, la hora, que son 10 de la mañana, la edad de Tania, que tiene 12 años. El motivo de su consulta es que el adolescente acude a su control de crecimiento en compañía de la madre a su primer control de adolescente. En cuanto al apetito, si presenta, la sed si presenta, sueño también, el estado de ánimo se anota alegre, la orina es sin color y transparente, hay presencia de deposiciones. Al examen físico se lo va a evaluar de acuerdo a la escala de Tanner, según su edad. En cuanto a la evaluación física, vemos que la temperatura tiene 36.7, presión arterial 110 sobre 90, la frecuencia cardíaca 88 por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, el peso de 56 kilogramos, la talla de 1.58 centímetros y el índice de masa corporal que sale 22.4. Aquí vamos a poner lo que es el diagnóstico de la evaluación nutricional y vemos que tiene un adecuado ganancia de peso para su edad. En el tratamiento, este se le entrega hierro más ácido fólico. Estas son 24 tabletas que se debe tomar a dos tabletas por semana y el tratamiento es durante tres meses. Hoy día también se le ha colocado su primera dosis de hierro. Dipteria antitetánica. No se le ha pedido ningún examen auxiliar y no se le hace referencia a ningún consultorio. La próxima cita que se le va a programar es para el 25 de noviembre del 2021, ya que ahí le corresponderá su segunda dosis de dipteria antitetánica. Sin ninguna observación más que hacer, entonces estaríamos culminando lo que es el llenado de la historia clínica. Gracias. 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 Gracias.